Abro mis ojos y pienso en ti Yo me levanto y pienso en ti Va despertando cada balcón A cubetazos de agua y sol Salto al asfalto y pienso en ti Me paso un alto y pienso en ti Por ti palpita mi corazón Igual que un cladson de automotor Tráfico lento y ruedas en mis pensamientos Ya basta de soñarte vaya manía Se me va la vida pensando en ti Es por demás mi mente jamás te olvida Yo intento más y pienso en ti Ya basta de incluirte en mi biografía Te amo todavía y pienso en ti Me siguen tus recuerdos todos los días Me atrapas y pienso en ti Llega la noche y pienso en ti Llega la noche y pienso en ti Cuelga la noche y pienso en ti Cuelga la luna sobre el marco Su pena inunda mi habitación Mojo mi almohada con lágrimas Con lágrimas por la nostalgia Ya basta de soñarte vaya manía Se me va la vida pensando en ti Es por demás mi mente jamás te olvida Yo intento más y pienso en ti Ya basta de incluirte en mi biografía Te amo todavía y pienso en ti Me siguen tus recuerdos todos los días Me atrapas y pienso en ti Yo intento más y pienso en ti Ya basta de soñarte vaya manía Se me va la vida pensando en ti Es por demás mi mente jamás te olvida Yo intento más y pienso en ti Cielo mis ojos y pienso en ti Me gané el sueño 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 y pienso en ti